Rubí y tú se van a... ¿No les dijiste? No lo puedo creer. Ay, perdón, chicos. Pensé que sabían. No. Bueno, creo que es mejor que tengan un momento familiar. Yo me voy al baño. Papá, ¿es en serio? ¿Te volviste loco? Papá, no puedes caer en su trampa. Esa mujer no va a parar hasta destruirte. ¿Terminaron? Papá, no nos puedes hacer esto. No puedes. Qué vergüenza. ¿Cómo te vas a dejar manipular? Por la innombrable, como si fueras que un chiquillo. Hasta ya. Yo me voy a casar con Rubí. Le guste o no les guste. Y ahora, por favor, podemos tener un almuerzo familiar como se debe. ¡No! No me pienso quedar a esta payasada. Cásate con Rubí si te da la gana. Cásate con ella, pero que conste que yo te lo advertí. Sí, hijo. Lo siento, papá, pero yo tampoco me puedo quedar aquí como si nada, viendo cómo esa mujer se sale con la suya. ¿Pueden dejar de comportarse como chiquillos? No es lo único que se está comportando como un chiquillo, que eres tú. Ella te va a dejar sin un sol. No voy a permitir que sigan hablando así de mi prometida. Papá, pero es obvio que se está aprovechando de ti. Rubí podría ser tu hija. ¿Qué otra cosa puede querer una chica como ella con un hombre de tu edad? ¡Piensa! Basta ya. Basta ya, termina en la luna de esas. Ya, 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 está bien, sí. No vas a escuchar ninguna palabra más porque ya nos vamos. Pero, por lo menos, ¿qué dice? Esperen para que salga y se puedan despedir. No me pasan, ¿cierto? Tranquila, cachorita. Tranquila, ¿no? Tienes que darles un poco de tiempo. Para los chicos es difícil escuchar que su padre se va a casar otra vez. Ay, mi amor. No puedo creer que te controlara así por tus hijos. ¿Controlar? No, por favor, yo. Por favor. No, tranquila. ¿Qué te parece si pedimos? Se me fue el hambre. No podemos permitir que esa mujercita se salga con la suya, Nicolás. Conga, por favor. Conociendo a Rubí no va a parar hasta casarse con mi papá. Hablas con conocimiento de caos, hermanito. ¿Saben? Yo creo que a su papá le han dado de tomar agua de calzón. Nunca había visto tan idiotizado a su padre con esa mujer. Te lo juro. Bueno, tenemos que unir fuerzas. La verdad es que, chicos, no quiero desanimarlos, pero dudo mucho que ustedes puedan hacer algo. Sí, van a tener que acostumbrarse a la idea de que Rubí será su madrastra. Lucifer, gracias por los ánimos. Ay, pues, yo estoy acá. Tengo que compartir con ellos casi todo el día. Los veo. Mira, yo aborrezco tanto a esa mujercita como a ustedes. Es más, me tuerce la cabeza pensar que ella se puede convertir en la dueña de la constructora. Pero parece que ese es el siguiente paso. ¿Ven? Por eso tenemos que unir fuerzas. Un momento. Un momento. Creo que hay alguien que puede ser alquito por esta situación. ¡Monga, suelta! ¡Sal! Nona. Nona. ¿Qué milagro hiciste? ¿Qué pasa? Está a punto de ocurrir algo terrible. No me asustes, Fernanda. Mi papá y Rubí se van a casar. Por un momento pensé que era algo peor. Nona, pero si eso es horrible. Nada de lo que haga tu padre me sorprende, hijita. ¿Eso quiere decir que no vas a hacer nada para evitarlo? ¿Evitarlo? Tu padre está bastante grande para saber lo que hace. Si decidió arruinar su vida casándose con la innombrable, su problema. Miguel Ignacio and the horrible woman. ¿Se van a casar? Así es, Isabela. Yo que tú me alegraría. Esa limaña por fin dejará de molestarte. ¡Oh, my! ¡Sergis! Creo que le afectó la noticia. Sergio la va a tranquilizar, no te preocupes. Nona, escúchame. Ese matrimonio, lo único que va a traer es la ruina de la constructora. Sí, yo conozco muy bien a Rubí. Ella no va a parar hasta dejar a mi papá sin un centavo. Tú lo has dicho. Dejará a tu padre sin un centavo, pero no a la constructora. Lo manipula a su antojo. Es su títere. En cualquier momento la vas a ver sentada en el directorio. Eso no va a pasar. Nona, mira, mi papá te hace caso a ti en todo lo que le dices. ¿Por qué no hablas con él y lo amenazas? Para que mis amenazas funcionen, los necesito a ustedes dos más unidos que nunca. Bueno, todo sea para que la innombrable no se salga con la suya. ¡Ay! ¡Qué cochino! Venga, que están unidos. ¡Señora Francesca! ¡Señora Francesca! ¿Qué pasa, Monserrat? Solo para que me lo confirme. ¿Es verdad que el señor de las casas y la innombrable se van a casar? Qué bien te enteras de todo, Monserrat. ¡Ah! ¿Y vamos a ir al matrimonio? Si me lo pregunta, yo no estoy de acuerdo con esa boda, pero digo para ir pensando qué me voy a poner, cómo me voy a peinar. ¡Giro! Llévame a la constructora, por favor. ¡Ay, ya pues! No me dejen a agua. ¿Vamos a ir al matrimonio? No vamos a ir a ese matrimonio. Vamos a la consulta. ¡Ay, doctor! Por lo que me gustan las boda. Felicitaciones, Miguel Ignacio. Ya me dieron la buena nueva. Qué rápido corren las noticias por acá. Ya que ha venido, Francesca, no sé, déjame averiguar, ¿sí? Ha venido a decirme o Rubí o la constructora, ¿me equivoco? Completamente. Eres libre de hacer de tu vida privada lo que te dé la gana, Miguel Ignacio. Si quieres arruinarla casándote con la innombrable, es tu problema. Pero no voy a permitir que esa boda arruine a la constructora. Eso no va a pasar. Claro que no va a pasar. Tengo ojos y oídos en esta constructora. Si tu noviecita quiere, puede dejar en cero tus fondos personales, pero no los de la constructora. Francesca, ¿hasta cuándo voy a tolerar que sigan diciendo que Rubí es una interesada? Ella se casa conmigo por amor. ¿Tú también te casas con ella por amor? Por supuesto que sí. No sabes cómo me tranquilice escuchar eso. Si estás enamorado de Rubí, dejarás en paz a mi hija para siempre. Isabela dejó de interesarme hace mucho tiempo, Francesca. Nicolás, Fernanda, Ronald Closs y Lucifer serán mis ojos y oídos en esta empresa. ¿Me vas a espiar? Llámalo como quieras. Nicolás podría asumir la gerencia general. Así que si se enteran de algo raro por ahí... Me despides. Menos mal que no viniste a amenazarme. Estoy cuidando lo que es mío y de mis nietos. Siempre te consideré un hombre inteligente, Miguel Ignacio. Ahora no sé, será la edad. Te veo como un viejo verde que se mueve a los caprichos de una buscón. La vaca no se acuerda cuando fue de ternera, Francesca. Te recuerdo, Francesca Maldini, que tú estuviste casada con un yolo de quinta. ¿Amenazas a mí? ¿Amenazas a mí? ¿Pero cómo se les ocurre que yo, Miguel Ignacio de las Casas, voy a ser manipulado por una mujer? ¡Ah! ¡Gracias!